Llámame a mi invitado de esta tarde, un cubano exitoso, deportista exitoso, un hombre de triunfo, un hombre que ha logrado con su talento, con su puño, con su fuerza, con su tesón, con su entrenamiento diario, convertirse en un orgullo para todos los cubanos. Pero es que además es un orgullo, un orgullo doble o triple, porque este hombre, además de lograr, de haber logrado profesionalmente y a nivel personal todo lo que se ha propuesto, también es un cubano que reclama libertad para Cuba y se pone del lado de la gente de a pie. Bienvenido a este programa por primera vez, Jordani Zuga. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Gracias por invitarme a este programa. No, para mí es un gusto tenerte aquí. Nos vimos el día que me detuvieron ahí frente al Versailles. Estuvimos conversando. Te vi, te vi ese día. Yo pensé ese día que te iba a conocer cuando llegué, estaba en la patrulla. Dije, bueno, se van a llevar el peso. Y te llevaron, pero tuve la suerte que regresaste y pudimos conocernos y decirte lo que pensabas. Oye, te agradezco mucho, te agradezco mucho el que estés del lado de la verdad, el que tus éxitos como deportista y como cubano libre no te haga olvidar la esencia de donde vienes y las necesidades que tiene la gente en Cuba, Jordani. Has tenido una actitud frontal en contra de la dictadura, has hecho directas y llamas a los cubanos a protestar, llamas a los cubanos a ponerse del lado de la verdad. ¿Cómo tú le ves en este momento? ¿Cómo tú ves lo que está pasando dentro de la isla? No, es una emoción increíble la ver de los artistas, lo que está pasando en San Isidro. Es algo que los artistas no había pasado en no sé cuántos años. Esa noche yo estaba como emocionado. Dije, wow, está pasando algo. Un motor pequeño, impulso es grande y por algo tiene que, empieza ahí, empieza ahí. Y aquel día, cuando te conocí, lo que te dije, los cubanos que amamos la libertad y que queremos un mejor país para la gente nuestra, para nuestros hermanos que viven en la isla, te respetamos y te agradecemos mucho. Oye, papá, el respeto para ti, para todos, de verdad, para todos los cubanos que deciden dar la cara y decir necesitamos un cambio. A ti te siguen muchos jóvenes en Cuba y fuera de Cuba y te siguen todos los cubanos que se sienten orgullosos de tus logros. Que tú hables como figura pública, como boxeador exitoso, como cubano, suma mucha gente. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes dentro de Cuba? Esos jóvenes que quieren ser boxeadores profesionales, esos jóvenes que quieren aspirar a más cosas y dentro de esa miseria no pueden hacerlo. Como tú dices, tú eres que tener una plataforma, los cubanos tenemos que hablar, los extistas, los deportistas, tú eres que tener una plataforma, tienes que hablar por un mejor país. Los jóvenes en Cuba solamente pueden decirles, yo soy boxeador, yo nací con un sistema que un hombre dijo, tú vas a llegar hasta aquí, un amateur, nunca vas a ser un profesional. Y aquí en libertad, con trabajo fuerte, mira todo lo que he podido alcanzar, ya sea Dios, pero él fue en libertad, en libertad todo es posible. Y los jóvenes en Cuba tienen que luchar por un mejor país, tienen que luchar por su país. ¿Tú crees que el futuro del cambio en Cuba está en salir a las calles pacíficamente a reclamar los derechos o cuál es tu visión? No, pienso que sí, que pacíficamente, como tú siempre llamas en tu programa, la gente tiene que hablar, tiene que quitarse el miedo, pero yo pienso que los cubanos tenemos que quitarse el miedo, no en Cuba, sino lo que estamos fuera de Cuba, porque salimos de Cuba y seguimos teniendo miedo, en Cuba tenemos miedo a hablar, porque no nos dejen salir, y cuando salimos de Cuba, que somos libres, tenemos miedo a hablar porque no nos dejen entrar, quitamos el ciclo vicioso de ese siempre, y los cubanos tenemos que quitarnos la cadena. Cuando salimos de Cuba, y dentro de Cuba sabemos lo que pasa cuando hablan, por eso tanto respeto por la gente de San Isidio, por Michael, por Luis Manuel, esos son muchachos humildes de barrio, pero pueden ser una inspiración, y como te digo, un motor pequeño enciende un motor grande. Es así, es así. Tú como boxeador, dime algo, cuando tú ves la represión, cuando tú ves lo que pasa en las imágenes, jugar, no te da por tirar tus piñazos frente al teléfono, dime la verdad, ¿cómo reacciona un boxeador ante la represión? Uno sufre mucho, uno sufre mucho, la gente que amamos a nuestro país, que queremos un mejor país, queremos un país con libertad, sufrimos mucho, yo he visto la imagen esa del parque central, el que se subió en el lado, y le dio un piñazo al otro, yo decía, Dios mío, que es para cogerlo, y debatarle la cara, son cosas que Cuba, lo que le llamamos a Cuba, sufrimos mucho. Cuando entrenas. Y te damos la gracia a ti, yo llevo aquí hace 10 años, desde que yo salí el primer día de Cuba, yo soy un hombre libre completo, y como te dije, aquel día en persona, le doy la gracia a ti, porque ha despertado un patriotismo, ha despertado una rebeldía, que estaba muy tan completo, y yo veo a los cubanos, ahora que están hablando, y hay un movimiento, y eso es gracias a usted. No, no, es gracias a todos, esto es gracias a ti también, y gracias a Eliezer, y gracias a Manuel Milanei, a Liu Santi Esteban, y a Naolema, y a Ultra, y a Carlos Madrid, a Roberto San Martín, a toda la gente, que estamos impulsando, y que estamos hablando, y que estamos denunciando, por eso de verdad, Ugaz, cada vez que yo veo tus directas, coño me emociono, porque además, involucras, a otros profesionales, a otros cubanos exitosos, también peloteros, deportistas, boxeadores, gente que son queridas, por los jóvenes, y tú los llevas, a conversar del tema, y no hay miedo, eso es bueno, porque tú crees, que no todos los deportistas cubanos, que están en grandes ligas, que están en el boxeo profesional, hablan de libertad. Sí, yo con mis amigos, nosotros pasamos, con mis mejores amigos, pasamos mucho tiempo, hablando de Cuba, para una Cuba futura, que va a ser de todo, no va a ser de lo que hablamos hoy, va a ser el que no habla, va a decir, coño, un mejor país, me voy para atrás, a en Cuba, a prosperar en mi país, a tener la libertad en mi país, y yo pienso que los cubanos, tenemos que dejar el egoísmo, todo, no porque mi familia, yo le mando dinero a mi familia, en la tarjeta esa, asquerosa, la tarjeta esa, y la demás familia, y la gente barrio, y la gente que me dio que ser, y el entrenador de la EID, ¿quién le manda a esa familia? ¡No! ¡No! Me quito el sol, ¿te acuerdas de tus entrenadores, y todo, Ugaz? Los cubanos, los cubanos, tenemos que recoger eso, para atrás, antes los cubanos, la patria, y a todo, y está en la historia, ahí que tenemos, de Mariana Gajales, de la gente, cuando tumbaron a Machado, de cuando luchó, se luchó contra Batista, tenemos una historia, y los cubanos, tenemos que recoger eso, la patria tiene que ir, antes la gente que ir, a más la patria, que a la madre, y eso tiene que regresar, a los cubanos, y como te digo, el día de mañana, que tengamos un mejor país, mucha gente, va a decir, voy para mi país, a prosperarle mi país, y eso es, y nosotros, yo, como un campeón del mundo, mi plataforma es para eso, hoy más, yo siempre, hace 10 años, yo siempre hablo, pero hoy más que nunca, que mi voz se escucha más, gracias a Dios, he salido adelante en la vida, y mi voz se escucha más, hoy más que nunca, mi plataforma es para eso, para pedirle un mejor país. Ahora que vives, en libertad, ahora que conoces, todo lo que, lo que es la verdad, lo que es la vida, lo que se puede conseguir, trabajando con el talento propio, te pones a pensar, en aquel Jordan y Jugaz, adolescente, que tenía sueño, que estaba en la EIDE, que pasó a la ESPA, cuéntame un poco, de aquel muchacho, que hay de él, en el hombre exitoso, que eres hoy. No, uno que es en Cuba, va para la EIDE, va para la EIDE, para yo tengo un documental, cuando tenía 17 años, en mi casa, no había televisor a color, me dicen que voy a hacer, con un millón de dólares, y yo, lo que quiero es un televisor a color, para mi mamá, un ventilador, para mi mamá, para mi familia, la mentalidad de uno en Cuba, uno nace en Cuba, con un techo, un país comunista, con un dictador, que te ponía, lo que uno hacía, yo nunca pensé, en ser un profesional, siempre, el techo, entonces, quitarse la cadena esa, y poder, como le digo a todos los jóvenes en Cuba, en libertad, con trabajo duro, con dedicación, con inteligencia, no hay límite, es infinito, donde puedes llegar. ¿Te acuerdas cuando entrenabas, con un vaso de agua, con azúcar? Con azúcar, en la aire, tomando agua azúcar, en la, en la ESPA, en La Habana, uno nace. Yo estudié en la ESPA, y al lado mío, se sentaba un boxeador, ese cuento yo lo hago siempre, se llama Yanosky Gastón, no se me olvida, nunca, y Yanosky se dormía, pobrecito, pero se moría, en las clases, porque imagínate, se levantaba, como las tres de la mañana, con un vaso de agua azúcar, a entrenar, a correr, a ti te hacían lo mismo, también te pasaba igual. 200%, en la ESPA nos levantábamos, las cuatro y media de la mañana, y para dormir, un ovo con azúcar, mi mamá muchas veces, siempre iba a verme, a veces no podía, y se pasaba un hambre increíble, eso es lo que, eso va fortaleciendo a uno, para cuando uno llega, y uno, y uno ha tenido la libertad, tomó decisiones fuertes, tuve más de nueve años, sin poder regresar a Cuba, ver a mi familia, pero ser libre, no tiene precio, tener que estar en libertad, estar aquí, en el goceo profesional, y medirme ante los mejores, ser un campeón del mundo, todo eso es libertad, en Cuba, tuve en mi casa, sin nada. Después que ustedes, se caen a piñazo en el rinco, yo sé que a mi me gustan, los detalles, jugadas, y me gusta saber esas cosas, después que ustedes, se caen a piñazo en el rinco, ustedes se vuelven a ver, en algún momento, y no se fajan. No, ya, ya, todo es ahí, después de los goceos fuertes, normalmente, entre las peleas, uno está caliente, a veces nos decimos cosas feas, pero eso es como para calentarse, todo es en el momento, la verdad, uno lo siente, porque poseo es un deporte violento, claro, después que se quitan, que pasa ahí, uno convence y todo, yo convence con el muchacho, que cuando me hice campeón, en la última pelea, le dije que es para ser campeón, después de machucarlo, como un vistete, pues mira, yo no le hablo, a mí el que me caiga piñazo, y después me venga a conversar, le digo, mira, retírate de aquí, retírate de aquí, y luego estábamos hinchados, después de mi pelea, luego estábamos hinchados, y conversamos, yo le dije, tú vas a ser campeón, tienes 29 años, hoy no fue el momento, el año pasado, yo perdí el campeonato, no fue mi momento, fue este, y a ti te va a tocar también, y el boxeo es así. Yo te veo tan tranquilo, yo te veo un muchacho tan pacífico, tan tranquilo, oye, hablas bajito, no eres de la gente que anda por ahí, que tú dices, este seguramente es ese faja, crea un broncón, ¿cómo tú te enfogonas, como dirían los boricuas, antes de salir al boxeo, ¿en qué tú piensas? No, el Jordani de las peleas, el Jordani de las competencias, el Jordani de campeón mundial, ese otro, el Jordani fue ahí, soy una persona pacífica, humilde, soy una persona decente, el Jordani es un momento de mi vida, es un momento cuando estoy en campamento, es otra personalidad, es como otra personalidad que tú tienes. Sí, ese Jordani es otro totalmente. ¿Y cómo tú lo llamas, cómo tú lo llamas, el día de la pelea, ¿tú te preparas desde antes, cómo es eso, para que baje ese ser piñacero? No, son muchos meses para una pelea, uno se va preparando, pensando mucho, a mí tiene que entrarme, la violencia esa, poco a poco, como un león, que tú lo vas enseñando, y así es poseo, así es poseo, y un deporte fuerte, no para todo el mundo, estoy agradecido de hacerlo, y de tenerle un poco de éxito. No, no, un poco no, déjate de modestia, mucho éxito, tú eres un monstruo, es que eso, oye, cuando tenga un evento grande, en el rancho y todo, te voy a invitar, para que vayas para allá, para que vayas con la familia, para que vayas para allá, tú estás casado, cuéntame algo, estás casado, tienes hijos, tengo, tengo un niño, un niño, y tengo novia ahora, tengo novia, y qué tal, qué tal, cómo va eso, gracias a Dios, tengo una fiancée, y todo bien, gracias a Dios, estás comprometido, ay, pero qué linda, comprometido, óyeme, qué lindo, mi vida, y entonces, ve acá, y ella va a verte a las peleas, y todo, y tú dices, ay papi, pero que no te des mucho, mucho piñazo, que mañana tenemos una fiesta, 200%, el apoyo ahí, así, 200%, besos, porque me están mirando, también, los amo, el mejor de esos amigos, que te ven a ti, que los ven a ustedes todos los días, me están mirando también, ellos están ahí en la expectativa, me decían, habla ahí por nosotros también. Oye, pues un saludo para ellos, y para tu pareja, y para tu familia, y para toda la gente, mucha suerte, Hugo, mucho éxito, cosas buenas, buena vibra, de verdad, te agradezco mucho, que estés con nosotros, que compartas con nosotros, y sobre todo, te agradezco mucho, que no bajes la guardia, que te mantenga, hablándote en boxeo, mira como estoy, me preparo, no bajes la guardia, Hugo, tienes que mantenerte firme, para que los muchachos, que te siguen, para que la gente, que te tiene, como su ídolo, pues también, tengan ese compromiso, que tú tienes con la libertad, de verdad. no, eso es prioridad, para mí, siempre, para las manifestaciones, siempre estoy de viaje, en campamento, mientras que está aquí en Miami, cualquier manifestación, tuya, siempre voy a estar ahí, y la pasé ese día, increíble. Oye, gracias, gracias por el apoyo, un último consejo, cómo me tengo que fajar, cómo pongo las manos, nosotros somos hombres de paz, ellos son los violentos, ellos son, nosotros somos hombres pacíficos, hombres de paz. Oye, me encantó esa respuesta, ¡bravo! Gracias, un abrazo grande. Gracias por invitarme, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo para ti, gracias. Un cubano con éxito, por el mundo, un exitoso boxeador cubano, que nos orgullece, Jordán y Hugo.